Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un muy bonito día. Yo las recibo desde otra parte de mi casa haciendo pues actividades más que cotidianas del día a día que ustedes ya conocen. Aquí haciendo otras cosas que me ayudan mucho con este tema de todos mis asuntos y los de ustedes también en cuanto a síntomas de la premenopausia. Quien ya me conoce y ha estado en este canal por esos vídeos sabrán de qué es lo que les estoy hablando, las que no, pues bienvenidas y déjenme les platico un poquito más de lo que hago a mi día a día para sobrellevar estos síntomas. Aparte de lo que, de salir de la rutina, de lo que es como todas, el ser ama de casa, el hogar, estar al frente de, sí, de lo que es la casa en general y de los hijos, me doy tiempo para dedicarme a mí y para hacer cosas que me gusten y ahorita estoy trabajando en la decoración de navidad, como pueden ver ya puse el árbol y estos vídeos los subo, se los muestro en el otro canal que tengo, de donde ya les taco temas como por ejemplo la decoración, temas de belleza, de cuidado personal, que son cosas que me gustan mucho y disfruto mucho, siempre las he disfrutado, siempre las he hecho en lo que es aquí su casa en cuanto al tema de decoración y cosas de lo que es belleza y cuidado personal, solo que en la etapa más crítica, cuando yo estaba más, sí, que estaba crítica en cuanto a los síntomas de la permenopausia, pues sí, dejé, este, lo seguí haciendo igual, pero sí como que me bajó un poco esos ánimos y ganas de estar como todos los años, siempre lo, nunca he dejado de, de, de estar, de cuidarme, de, de estar, de, sí, de ser vanidosa y de tener mi casa, como siempre me ha gustado tenerla y me gusta tenerla porque me gusta, es una parte que me gusta disfrutar y que, déjenme voy a sentar acá poquito porque ya que me voy a cansar estar parada y me gusta disfrutarla en familia y también estar, ay, tengo tomando la mesa y también estando sola, tengo ahí unas cajas de los árboles de soledad y estando sola, siempre me gusta, es algo que disfruto mucho estar en mi soledad y mi casa, pues debe estar, este, bien para que yo pueda disfrutarla y estar, sentirme bien en ella, pero como les digo, en esta etapa de lo que fue la, sí, lo que fue la, los inicios de la permenopausia cuando yo estaba con todos los síntomas bastante severos y que no entendía lo que me pasaba y echa un caos, eh, igual lo seguía haciendo, pero como que lo dejé como secundario, el estarme dedicando tiempo a mí y ya con las terapias e irlo trabajando, sé que tengo que dedicarme tiempo a mí, a cosas que me gusten secundarias a lo que es la casa, eh, la limpieza, la comida, el estar frente a los hijos, pues eso es, este, algo que, eh, a veces nos estresa más de lo que nos ayudaría, entonces lo secundario sería ser algo que nos agrade y que nos llene el alma y el corazóncito de, de alegría, sí, entonces a mí me gusta la decoración, me encanta tener la casa bien, de acorde a cada estación y la navidad es algo que disfruto mucho desde que era pequeña, yo soy muy navideña, a mí me encanta ver casas de navidad, me encanta ver las luces, me encanta todo, todo me encanta, de hecho un tiempo me dediqué a vender adornos navideños, que disfrutaba también en su momento, después ya dejé de disfrutarlos porque cuando entré en la etapa de la ansiedad y la depresión, era algo que ya no quería hacer, ya me causaba más, más angustia y me sentía más mal estar haciendo eso que disfrutándolo, no lo disfrutaba, entonces dejé de vender esas, hacer adornos y venderlos, ya en la actualidad, este, ya no hago tanto, sí sigo haciendo cosas para mi casa, de lo que me gusta, pero más me dedico a disfrutarla y tenerla bonita y hacer cosas para ella, para que esté bien, entonces este, este, ahorita les quiero compartir un poquito de lo que voy a hacer en mi día de ahora, igual el video ya con detalles de lo que es la decoración de navidad, eso en el canal, si quieren pasar a verme por allá, y para que junto conmigo no todo el tiempo estemos hablando de premenopausia y de síntomas, yo sé que queremos ser escuchadas y queremos sentirnos apoyadas y comprendidas y sobre todo saber que hay muchas como nosotras, pero también en la parte que nos haga sentir bien en cuanto a salir de la rutina, que es el día a día de trabajar, estar en casa, porque yo siempre, siempre he trabajado, pero he trabajado desde casa, este, cuando era estilista trabajaba desde casa y así, cuando hacía los años navideños trabajaba desde casa, siempre he trabajado, también he trabajado y esa rutina de ser mamá y ama de casa y aunque nos lo sea parte del día a día, no nos distrae, o sea, no nos hace que nos olvidemos de nuestros síntomas, ni que nos sintamos mejor, eso al contrario nos estresa más y nos hace, nos llena de muchas angustias porque queremos atender a los hijos y al esposo, pero no estamos, no nos sentimos bien para, para ese proceso de estar con la familia y con nosotras mismas, entonces lo que he aprendido yo y me ha funcionado es de que aunque no tenga ganas de hacer las cosas, las hago y empiezo por arreglarme, por ponerme, este, bonita, por exponerme un buen perfume, que me agrade, que me haga sentir ese día inspirada, si necesito poner música, pongo música, si no simplemente me pongo hacer una actividad, una manualidad, me pongo a decorar, me pongo a planear algo y en mi caso pues abrí otro canal, este canal lo dejé exclusivamente para platicar a nosotras como amigas en cuanto a este proceso de la menopausia, porque soy en la premenopausia, falta llegar a la menopausia y a ver qué les puedo platicar de esa etapa, ahorita soy en la premenopausia, entonces el otro canal es para compartir cosas distintas, diferentes, donde no nos vamos a quejar de lo que nos pasa, porque igual puedo estar grabando un vídeo con la pila muy baja, pero con todo el entusiasmo y ganas de que aparte de un trabajo sea algo mío, exclusivo, en el que yo me sienta, este, productiva, me sienta, como dice mi psicóloga, que sean cosas que quiero hacer para mí y por mí, ya dejar de pensar en mamá, esposa, sino por mí y para mí y esto que hago me gusta mucho, es, les digo siempre en mi casa, me gusta tenerla decorada, de acuerdo a la estación y hacer cambios y en cuanto, pequeños detalles, pero hago cambios y ahora, este, pues los comparto con ustedes, si me quieren acompañar en este canal, por allá las veo y me saludan y me comentan, me dicen que vienen de este canal, igual si no, aquí nos seguimos viendo, practicando, hoy quise, más que una plática de todo lo que nos pasa, es que me canso la mamá acá y me agarro la otra mano, más de lo que nos sucede y nos pasa de, de, sí, de este proceso que estamos llevando, es que vean un poquito lo que voy a hacer el día de hoy, ya empecé con este árbol, a, ayer lo armé y le puse las luces y quedé muy, muy cansada, con la espalda dolorida, pero muy feliz y contenta, es un cansancio diferente al cansancio de, de la vida rutinaria, de mamá, de hacer limpieza, de, hacer de comer, eh, lo que yo he aprendido es que la limpieza nunca se va a acabar, así, ahorita tenga todo limpio, al rato va a estar igual, porque ya, por ejemplo, la cocina está no la he limpiado, porque acabo de terminar de comer, antes de trabajar, ella comí, se van a la escuela a mis hijos, entonces estoy solita ahorita aquí, ya voy a poner villancicos, porque voy a trabajar, como les digo, y la cocina está sucia, pero ahorita la doy una limpiadita, la acomodo, y al rato va a estar igual, igual, lavar ropa, nunca se acaba la lavada de ropa, el barrer, el sacudir, pues todos los días, entonces eso es rutina, que nos cansa, también nos cansa, pero quedamos hasta agotadas, quedamos, es un cansancio diferente, así me, a ver si me explica, me explico poquito, es diferente el cansancio cuando hacemos algo, cuando quedamos cansadas, porque hacemos algo que nos gusta, algo que nos llena de alegría, porque, a ver, coméntenme quién de ustedes les gusta estar limpiando, haciendo comer todo el día, y lavando todo el día ropa, y sacudiendo, y acomodando, y levantando cosas de la casa, si a alguien le gusta eso, que bueno, que lo disfrutes, y lo que te guste, pero son cosas que hacemos, o sea, si nos gusta, porque, ah, perdón, ya las ando moviendo, ya, ya, si, no voy a, no voy a editar el vídeo, para que quede tal como tal, así que, perdón todos los errores que vean a salir, no lo voy a editar, quiero subirlo así, para que vean cómo soy más en la, en el día, el día, les decía, ah, les comentaba que igual si nos gusta, claro que, eh, nos gusta, pues, tener la casa limpia, y hacer de comer, eh, porque si no, no lo haríamos, porque conozco señoras y mujeres, que no les gusta, y su casa, pues, nunca está limpia, y nunca hay comida preparada por ellas, entonces, si nos gusta, porque, pues, a mí sí me gusta hacerlo, me gusta atender a mi familia, pero no es algo que disfrutemos al máximo, y digamos, ay, que voy a hacer de comer, con esa alegría y cara, feliz, hay días que sí, hay días que no, o que yo me ponga a barrer y diga, ay, no, qué feliz voy a estar barriendo aquí, todo esto, y qué feliz estoy sacudiendo, y vuelta loca por la casa, no, me gusta hacerlo, más, no me vuelvo loca de felicidad por hacerlo, entonces, lo que sí hago, con mucha felicidad y alegría, son esas cosas de decorar la casa, y de grabar vídeos, hablando de lo que yo conozco, en cuanto a belleza, y en cuanto a perfumes, que es algo que me apasiona, las fragancias, los aromas, desde, siempre me han gustado, pero desde que empecé a utilizar la aromaterapia para tratar la ansiedad, y la depresión, y el insomnio, me gustó más, y he aprendido que en los perfumes es la misma situación en cuanto a las aromas, en las esencias de aromaterapia, porque las fragancias, los perfumes, nos evocan emociones, sentimientos, y nos transforma, nos transportan a momentos en los que, no sé si hacemos, nos sentimos bien, entonces, a andar con un perfume, yo diario de que me levanto, me perfumo, depende del perfume, a veces me aplico tres veces al día, si es que voy a salir, si no solamente dos veces al día, de hecho también ya estoy aplicando un perfume, lo que es para, para, para dormir, sí, también lo estoy utilizando, y me está gustando poner un perfume para dormir, obviamente el adecuado que sea, para dormir, según yo no voy a hacer largo el video, pero ya llevo hablando un buen rato, me encanta hablar y platicar, pero quiero como sentirme que están aquí conmigo, aquí sentadas en la sala, y estamos platicando, mientras yo les platico que voy a hacer con la decoración, voy a dejar hace un rato, unos días el árbol así, porque me encanta, me gusta, me gustó mucho ese árbol es nuevo, lo compré para este año y soy encantada, años que yo quería un árbol nevado, ya lo tengo por fin, y lo voy a disfrutar mucho, ahorita nada más les muestro un poquito de lo que más voy a hacer, y pues ya, era nada más lo que era como saludarlas y platicarles y decirles que hago otras cosas que, diferentes a lo que es estar como mamá, como esposa, y como señora premenopáusica, quejándose de lo que les sucede, obviamente que me pasa, obviamente que tengo mis días fatales, y tengo mis días malos, afortunadamente ya son menos días malos, ya son más días buenos, y tengo mis días de terapia, por cierto, tengo que hacer cita con la psicóloga porque me toca mi terapia la próxima semana, ahorita me acordé, entonces ya tengo que hacer la cita, y entonces hago todo lo que tengo que hacer, porque yo me quiero sentir bien, y porque primeramente tengo que estar bien para mí, y por mí, levanto mucho la, de repente, si la estoy levantando mucho, me parece que sí, pero es que no quiero que vean, bueno, o sea, no importa, es mi casa, es su casa, y les digo que tengo ahí, cosas que tengo que quitar de ahí abajo, allá no está recogida la, a ver, la mesa, pues está, la mesa está decente, no, cierto, tengo cosas ahí, bueno, pues todo lo que les quería comentar, y vámonos para que les muestre, déjenme volteo la cámara del otro lado, vámonos para arriba, para que les muestre dónde más voy a hacer alguna actividad hoy, tal vez nada más les muestre, como les digo, pequeños detalles de lo que estoy haciendo, ya después, si quieren ver el video completo, las invito a mi otro canal, aquí tengo este árbol, que voy a armar, este voy a ir aquí, eso pues tengo que quitarlo, porque, esto está ahí para que se seque, esta es la puerta para el rock garden, que ya les he mostrado en otros videos, aquí tengo otra, un poco más de decoración, aquí tengo más decoración, y esta es la, mi recámara, y eso que tengo aquí son compras para decorar en navidad, que ya me urge decorar para poder tener aquí limpio, esta es media de trabajo, les digo trabajo porque, por ejemplo, ahí tengo perfumes que estoy probando, tantos nuevos como los que utilizo toda la semana para el otro canal, para hacerle los videos, ahí los voy dejando para saber cuáles utilicé y hacer los videos, y aquí voy a armar este otro árbol, este árbol va a ir aquí, aquí donde están los peluches de mi peluda, de esta criatura que está aquí, y este árbol va a ir aquí, entonces como les comento, tengo trabajo que hacer, así que vamos a trabajar, tal vez les ponga pequeños clips de esta actividad, y pues nada más, quería platicar con ustedes un ratito, y en un próximo video, ya estoy trabajando en ese video, que les voy a hacer, espero que lo vean próximamente, así que, bueno, vamos a trabajar para que ya no estar, platique, platique con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!